El abastecimiento para los sanitarios es aproximadamente de 2.000 litros, estamos hablando de 1.500, 2.000 pesos, solo para el día o de la noche. Con la alternativa de la falta de agua en la entidad de existencia, existen 50 escuelas con capturación de agua de lluvia en 26 municipios con agua mexicana, meca, antiracomónico, chaico, o titla de vitalicia, no, no. Y antes de los 10 autoridades estatales, hay observa que el programa se extenderá antes de construir licencias de suela, lo que permitirá obtener 2.500.000 euros y 264 litros de agua, para que los planteles sean lo insuficientemente. El día de hoy en México no hay bastión. Sí, y habitantes de la colonia del Recreo sufren la escasez de agua potable desde hace meses. La situación que se ha ocurrido es un ministro de la Tequía en la Ciudad de México, sobreviviendo, hay un gran utilizar el agua hasta dos meses. La mañana que me he ido a la diálogo, por ejemplo, mi ropa y todo lo tengo que mandar con mis padres, para que me laven los trastes, que ya es un barco más bonito de salva, la voz de María la guardamos en el tambo, y día la llevábamos para los baños. Lo que yo hago, con los botes, es hacer lo que puedan, pero ya lo quitan como las 9 y media ya se acaban. Reciclamos de la lavada también, y es que ya quitan. No sé si les digan algo que yo voy a llenar, no voy a dejar de hacer esto en la puerta. No, 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 si el quise que me sale de ella. Tranquilo. Hola, la noche. No, 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 no. Bueno, luego, me estoy contándole la igual en juegue, y la culpa para la tercera. Bueno, yo ahorita en la batalla, porque nada más somos tres, los que estamos en la casa de usted. Pero hay personas que están más, y mi nuera, y en la casa de mi nada, son 37. Y bien, ya lo sabe, reconoce tus cugas y conviértete en un casa cugas. En el diario queremos ser los ojos de los ciudadanos, en el diario, los colombianos, y con la autoridad, en la casa, en la exposición, nuestro número de WhatsApp, 5580-800-0006, y también el correo electrónico, no es una asignación, si se celebra. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.